Estamos en este momento en la empresa Díazer con Gustavo Perea, delegado de Díazer, y nos van a contar el paro que están haciendo en este momento aquí sobre la ruta. Muy buenos días. Bueno, cuénteme por favor por qué están haciendo el paro. La gente quiere saber y se quiere enterar. Muy buenos días. Gracias por estar acá y hacer esta nota. La verdad que estamos ahora en este momento haciendo una huelga acá con todos los compañeros y justamente llegamos a esta huelga porque, bueno, tenemos varios reclamos en la cual la patronal no agarró y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta y se hicieron las denuncias correspondientes en relación laboral. Y bueno, estamos acá, estamos acá haciéndonos escuchar, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, ¿hasta cuándo va a ser el paro o de pronto hasta cuándo van a manifestarse ustedes? Y la verdad que nosotros es indeterminadamente, ¿no? Hasta que podamos conseguir un diálogo o que la empresa mande a sus representantes para mostrar la inquietud que tenemos como empleados de Díazer. Perfecto. ¿Cuántos empleados tiene Díazer que están con ustedes en este momento? Y nosotros somos, dentro del convenio, más o menos 65 personas y es un total de 120 personas en el plan. O sea que todos están haciendo esta huelga, apoyándolos en esta situación que están viviendo. Tal cual, tal cual, tal cual. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, que tengan un buen día. Muy amables. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.